Pues estas son las estadísticas que maneja el gobierno municipal respecto de este aumento que se ha dado. Repetimos la cifra que nos da la titular de esta dependencia, 35% más casos de violencia en contra de las mujeres y en distintas vertientes. Y bueno, lo que le queremos decir al sector femenino es que hay instancias como es esta, que están dándole seguimiento, sobre todo cuando son asuntos graves que involucran incluso situaciones que pueden llevar a la pérdida de la vida de las féminas y que pueden arrastrar, por supuesto, a todo el núcleo familiar, especialmente a los hijos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si usted conoce algún caso, si sabe de alguna persona que está enfrentando alguna circunstancia difícil y que no puede salir de este entorno problemático, pues oriéntela. Hágales saber que dependencias como esta y asociaciones que están pues apoyando a través de la asesoría legal, a través del apoyo psicológico, a veces hasta psiquiátrico, incluso en materia de salud, que les estarán pues digamos dando las herramientas que les permitan a estas mujeres poder salir de estos entornos de violencia. No queremos más dar a conocer casos en los que hay situaciones que los niños tienen que pasar por circunstancias muy difíciles y por eso es importante que se acerquen a estas dependencias para que puedan salir de estas problemáticas. Así que, pues es la información que le dejamos a su consideración y por supuesto, si usted tiene alguna duda, ponemos a su disposición nuestras vías de contacto para mensajes 449-769-3416 en el 506-5620 en Facebook. Háganos saber situaciones de riesgo y si tiene alguna duda, bueno, pues también mándenos esta inquietud que tiene para poder atender a todas estas mujeres que están pasando por estas circunstancias. Siempre hay un camino para poder salir de estos problemas.